y tenemos a profesores que pasan cantando el sufrido 40 y 20 seguro que se ha templado una chica de 20 40 y 18 esa barra lo que diga la gente 40 y 20 40 y 20 40 y 20 y con arrodeada y todo mira miren ustedes si quieren mira conmigo mirando de tren se va se va se va se va se va jajaja